Música Bienvenidos a la sección de las serpientes más venenosas del mundo. Hoy me gustaría hablar de la segunda especie más venenosa del planeta Tierra. Se llama la mamba negra. Es una especie de un tamaño muy pequeño, no suele medir más de 3 o 4 metros, y no suele pesar más de kilo y medio. Es una serpiente muy delgadita. Sin embargo, es una serpiente que una vez pica, inyecta una gran cantidad de veneno que acaba con cualquier víctima. A decir verdad, el veneno de esta serpiente es la dendrotoxina, un veneno que es capaz de paralizar el sistema respiratorio del ser vivo al que pica. Automáticamente, esta serpiente, después de picar a sus presas, en cuestión de unos segundos, minutos y demás, deja de respirar. Paraliza el sistema respiratorio. Una serpiente normal de esta especie puede inyectar nada más y nada menos que 100 miligramos de veneno, lo cual sería suficiente para matar hasta 100 hombres adultos. Mucho cuidado porque esta serpiente es más feroz de lo que parece. De hecho, a pesar de ser tan pequeñita y de pesar tan solo un kilo y medio, puede llegar a moverse hasta una velocidad de 20 kilómetros por hora. Prácticamente igual que un ser humano esprintando a máxima velocidad. Pero lo más curioso de esta serpiente es que siempre se encara al rival. Es una de las pocas serpientes que eleva todo su cuerpo, eleva su cabeza para ponerse a la altura de la cabeza del rival. Intenta ponerse lo más alta posible para impresionar al rival contra el que se esté enfrentando. Una serpiente de esta raza, que sea adulta y mida entre 3 y 4 metros, puede llegar a ponerse, puede llegar a poner la cabeza a la altura de la cabeza de un ser humano. Si queréis un consejo, cuando vayáis a viajar a África, jamás vayáis a zonas que están infectadas por esta serpiente. Porque es una de las serpientes más peligrosas y en el caso de que invada su territorio inconscientemente, de que montes un campamento allí, o de que te adentres aunque sea un poquito en el territorio, se enfrentará a ti y no tendrás opción de sobrevivir. Es uno de los venenos más letales. No por el tipo de veneno, que es la dendrotoxina, sino por la gran cantidad de veneno que expulsan estas pequeñas serpientes. No por el tipo de veneno que expulsan estas pequeñas serpientes.